Empezamos con la primera entrevista del día junto con el analista político Arturo Moscoso para tratar sobre todas las cosas el tema del Consejo de la Judicatura que avanza ya con el concurso para conformar el Banco de Elegibles para Jueces. Arturo, buen día, bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier, gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia del programa. Gracias a usted, Arturo. El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó iniciar el concurso para conformar este Banco de Elegibles para Jueces. La institución detalló que requiere cubrir 586 vacantes de jueces en todo el Ecuador. Pero, ¿cómo ubicarlos y con qué presupuesto, Arturo? Lo escuchamos. Esa es justamente, creo, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? En un estado que realmente está con las arcas públicas bastante afectadas, el requerimiento de nuevos jueces ahora, porque luego vendrá un requerimiento adicional cuando tengamos la conformación de jueces especializados en derecho constitucional, conforme a la consulta, requiere muchos recursos. Y, lamentablemente, el país en este momento enfrenta un déficit fiscal altísimo que va a afectar la posibilidad de contratar más jueces, ¿no? Entonces, sí, hay que ver de dónde se obtienen esos recursos para poder cubrir todas las vacantes que se requieren. No solo estamos seleccionando jueces en general para el sistema judicial, sino también jueces para la Corte Nacional de Justicia y, como decía antes, jueces para el tema de las judicaturas especializadas en derecho constitucional, ¿no? Entonces, el gobierno tendrá que resolver y dar luces sobre de dónde va a salir este presupuesto, porque es importantísimo que se tome en serio este concurso, que sea un concurso bueno, eficiente. Ojalá, ojalá que este Consejo de la Judicatura finalmente sí lo pueda hacer. Se ha nombrado ya un cuerpo de abogados especializados para el comité de selección. Esperamos que esto funcione bien y, pues, que tengamos jueces realmente probos y preparados, ¿no?, que es lo más importante. Ahora, Arturo, ¿en qué afectará o influirá un 2025 cargado de elecciones generales en cuanto a este tema, ¿no? Y lo menciono por, precisamente, saber cómo se va a financiar, cómo se va a poder ejecutar este concurso de jueces y, sobre todo, también, y usted lo ha mencionado, en derecho constitucional, algo que aprobó la consulta popular y referéndum pasado y que tiene que ejecutarse. Bueno, habrá que ver qué, cómo actúa el gobierno. O sea, Javier, el tema de la consulta es importantísimo porque determina un cambio determinante, valga la redundancia determinante, en cómo se hace justicia en relación a los famosos recursos constitucionales con los que contamos los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos. ¿Cómo se va a implementar eso? No lo tenemos claro. Y, por otro lado, necesitamos una selección de jueces que sea realmente una selección de jueces preparados, sobre todo, principalmente, obviamente, que no sean corruptos. Hemos tenido varios escándalos de penetración del narcotráfico y de la delincuencia organizada en las cortes y en los juzgados nacionales. Pero, sobre todo, Javier, lo que digo, jueces preparados, porque cuando uno es abogado y litiga, se encuentra muchas veces con jueces y juezas que no tienen idea de la aplicación de la ley, ¿no? Y eso es lamentable. Y realmente a los ciudadanos nos dejan indefensión cuando esto sucede. Y es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. De cara a las elecciones, evidentemente, creo que lamentablemente la justicia no es tan relevante el abordarla como es la seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que surge, que podría quedar de lado el tema de darle los recursos suficientes a la justicia para primar un tema que es mucho más rentable políticamente como es el de la seguridad, ¿no? Entonces, probablemente no haya garantías del caso para que sea financiado de la manera más correcta, Arturo. Por otro lado, ¿cómo hacer para que no se repita precisamente esto, ¿no? La corrupción inmiscuida, involucrada dentro del sistema judicial de este país. ¿Cómo se va a poder depurar y, sobre todo, para mantenerlo de una manera constante, ¿no? Que cambie esta situación en el país y que la ciudadanía vuelva a confiar en este sistema. Bueno, eso está bien difícil, Javier, porque la confianza en la justicia, de acuerdo a los datos del barómetro de las de Américas, por ejemplo, está muy, muy baja y, pues, se necesitará una demostración a los ciudadanos de que ya se puede confiar en la justicia. Pero eso depende también de cómo empiecen a funcionar los juzgados y las cortes en relación a lo que tengan que resolver, ¿no? Y ahí viene el tema de la penetración, como decía antes, del narcotráfico y del crimen internacional que, lamentablemente, tienen el poder suficiente, por un lado, para corromper o, por otro lado, para amedrentar a los jueces. Y eso, pues, eso le puede pasar a cualquier juez, lamentablemente, ¿no? Entonces, creo que además de la necesaria selección de personas, probas, sobre todo de personas que han demostrado a lo largo de su carrera una rigidez moral lo suficientemente fuerte como para ser un juez, la protección que se tiene que darse a estas personas para que no sean víctimas de amedrentamiento o de amenazas o, por último, de compra a fin de obtener fallos favorables a sectores criminales, ¿no? Entonces, Arturo, no es muy alentador el futuro cercano en este apartado para los ecuatorianos, ¿no? Más también cuando vemos a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, mencionar que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato era también para ella. Fernando Villavicencio, periodista, candidato presidencial. ¿Qué pueden esperar el resto de los ecuatorianos, Arturo? Exactamente. Imagínense, o sea, los ecuatorianos sentimos que estamos desprotegidos, ¿no? Desprotegidos frente al embate de la delincuencia, de la violencia y peor aún los jueces, ¿no? Si un candidato presidencial con toda la seguridad que tenía fue asesinado con esa facilidad, ¿qué nos puede pasar a los ciudadanos comunes y corrientes, no? Si la Fiscal General con toda la protección que tiene se siente también amenazada, entonces, claro, ¿no? Los ciudadanos vemos esto y decimos, bueno, si eso le pasa a estas personas, ¿qué nos puede pasar a nosotros, no? Entonces, sí, lamentablemente el panorama no es alentador. Esto no es solo una cuestión de seleccionar los mejores jueces o juezas, las mejores personas para ocupar esos cargos, sino también una reforma integral que implique también lo que se está haciendo en parte, ¿no? Con los casos metástasis o purga, por ejemplo, ¿no? Que es lograr limpiar la justicia de la influencia del narcotráfico y del crimen internacional. Porque si eso no sucede, Javier, lamentablemente seguiremos teniendo una justicia opaca, oscura, que no resuelve en favor de los intereses de los ecuatorianos, lo que seguirá incidiendo en la falta de confianza en el sistema judicial y en la falta de confianza en todo el sistema en general, lo que incide además en la falta de confianza en la democracia y en la búsqueda de líderes de mano dura, aunque estos fuesen autoritarios, ¿no? Como ya sucede, por ejemplo, en El Salvador. Ahora, varios vocales de la judicatura, entre esos yo, Solanda Goyes, estimado Arturo, ha mencionado que los expertos tienen la facultad de revisar, evaluar y calificar las etapas de méritos y oposición para la selección adecuada de los postulantes al concurso, recordemos que eso sucedió el jueves pasado, ¿no? El Consejo de la Judicatura presentó ya a los integrantes del comité de expertos que actuarán en esta fase de méritos para la designación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y entre esos están los nombres, ¿no? Rubén Aguirre, Jessica Jaramillo-Yaguachi, Javier Aguirre, Elisa Lanas. Además, ¿hay garantías reales, palpables, Arturo, ante esta selección de expertos para llevar a cabo tan importante labor de aquí en más en el Consejo de la Judicatura? Yo creería que sí. Yo creo que quienes conforman el comité de expertos, sin poner mis manos al fuego por nadie, evidentemente, es gente prueba, preparada, a quienes incluso a algunos conozco personalmente. Esperemos que ese comité de expertos funcione como debe funcionar. El resto de comisiones que se han integrado, lamentablemente, no conozco casi nadie, no sé quiénes sean. Pero esperemos que el Consejo de la Judicatura haya hecho un trabajo serio seleccionando a estas personas para garantizar que las personas que sean seleccionadas como jueces y juezas, pues, sean las mejores, ¿no? Esperemos que sí. Creo que, como decía, creo que los nombres que están ahí presentes, algunos de los nombres, nos permiten pensar que así va a ser, ¿no? Pero esperemos que, en efecto, así sea y que, pues, tanto los jueces nacionales, tanto las vacantes de los jueces nacionales que tienen que llenarse como la selección de banco de elegibles, pues, sea seria y se elija las mejores personas, ¿no? Y en medio de esto también, Arturo, y hablando de estos casos, metástasis, purga, y todos estos que se han destapado en los últimos meses, ¿no? También otra vocal, en este caso, Yolanda Yupangi, vocal del Consejo de la Judicatura, ha dicho que por las investigaciones de estos casos, la disminución de jueces es notoria. Entonces, es algo que también hay que tomar muy en cuenta, Arturo. Sí, por supuesto. O sea, además, Javier, ¿quién quiere ser juez, no? En mi caso, por ejemplo, yo no me presentaría a un concurso de jueces porque me causa mucho temor el que luego me puedan amenazar o me puedan amedrentar de alguna forma si es que llego a conocer algún caso complejo que involucre a criminales y narcotraficantes, ¿no? Entonces, sí, realmente es preocupante, ¿no? ¿Qué garantía les damos a estas personas de que van a poder ejercer su cargo de jueces sin ningún tipo de peligro, no? Entonces, creo que eso también es un tema a considerar, ¿no? ¿Quiénes se van a presentar? ¿Realmente se van a presentar las mejores personas o las mejores personas van a quedar de lado por el miedo que les puede causar el ser un juez dentro de un sistema judicial tan corrupto, tan penetrado por el crimen internacional y en donde no se tiene garantías de seguridad para nadie, ¿no? ¿Cuál es la siguiente, o además de lo que ya hemos mencionado, Arturo, una de las prioridades también de la judicatura que debe tener y qué tipo de rigurosidades debe aplicar para poder poner en marcha y para que realmente funcione? Bueno, esperemos que el Consejo de la Judicatura comience en una autopensación a sí mismo como un organismo realmente administrativo y de control de aplicación de la justicia y no un organismo de presión a los jueces o de incluso extorsión a ciertos jueces para tales o cuales fallos, ¿no? Como viene ocurriendo desde lamentablemente la metida en la mano en la justicia que reformó el sistema de justicia en el país en 2011 y que le permite al Consejo de la Judicatura tener tanto poder, ¿no? Las personas que están ahí, creo yo, que por ahora al menos están haciendo un trabajo eficiente y comprometido con la justicia. Esperemos que siga así. Y el gran reto que decíamos al principio, Javier, que se viene, es pues el nombramiento de los jueces especializados en justicia constitucional, ¿no? Que eso también es un reto importantísimo porque en manos de esos jueces van a estar temas muy complicados, ¿no? Que precisamente tendremos nuevas oportunidades para poder dialogar y analizar, sobre todo al returo, este concurso, este avance para conformar el Banco de Elegibles para Jueces. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Javier. Encantado las órdenes. Hemos estado con Arturo Moscoso, analista político, hablando sobre los procesos para conformar el Banco de Elegibles a Jueces desde el Consejo de la Judicatura.